de la ciudad de Río Negro. Vamos ahora al oriente del departamento. Un juzgado del municipio de Río Negro emitió sentencia condenatoria de 33 años y cuatro meses de cárcel contra Diego Armando Cadavid, responsable del homicidio de su pequeña hija, Sofía Cadavid, de 18 meses de edad. La menor había sido reportada desaparecida en Río Negro el 16 de diciembre de 2020. Al día siguiente fue hallada sin vida. Según el dictamen de medicina legal, la niña había sido drogada, asfixiada y golpeada. Dos días después, Diego Cadavid fue capturado en Medellín por unidades del CTI en un trabajo conjunto con el GAULA y la Policía Nacional. Reconoció en el interrogatorio ser el responsable del asesinato de su propia hija. Según reveló la familia al diario Mi Oriente, el proceso había sido dilatado por la defensa y aunque el 21 de febrero de 2022 un juez penal del circuito de Antioquia emitió el sentido del fallo condenatorio, este viernes 22 de abril se formalizó la sentencia. GAULA y la Policía Nacional. 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 GAULA y la Policía Nacional.